flauta 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 no 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 es una carina baby es una carina que tal muy buenas tardes buenísimas tardes muy buenas tardes a todas bienvenidos a este streaming un lunesito un lunesito se reanuda la semana se reanuda como un ovillo como un ovillo como un ovillo dios como un ovillo en un tornado un ovillo en un tornado que ha ido soltando todo el hilo ha ido soltando todo el hilo un montón de ovejas un montón de ovejas han sido arcadas en ese hilo del tornado y mientras subían mientras esas ovejas iban arcadas en hilera muy buenas tardes pero en un montón de ovejas todas ahorcadas en un hilo en un tornado se mueren doblemente asfixiadas muy buenas tardes se mueren asfixiados por el propio tornado y por el hilo muy buenas tardes algún ilustrador profesional por favor que dedique unas cuantas horas a eso por favor muy buenas tardes buenísimos cerdos que tal estás os habéis luchado os habéis luchado espero que no espero que no buenas tardes más fumado si me toma todas las drogas desde empezar el streaming me tomó otro todas alguna especie de combo y en cinco minutos algo y todo y ya me vengo para el streaming por todas partes por todas partes es como una especie de ritual como nariz ojo luego también dientes me enchufo un par de jeringas así como simultáneamente en cada brazo y ya empiezo el streaming tranquilamente mira así es como está peleando hasta ahora voy a matar ahora sí que voy a matarla mira voy a destruirla pero ya mismo tengo la primera así full hacia atrás y ahora pero no es muy divertido la verdad toma ostión no es muy divertido simplemente dar hacia atrás hacia adelante a la toma no es muy no es muy divertido pero es muchísimo más eficaz ah ah esas tienen alas es otoño es otoñito ala para esa no es otoño para esa es la puta muerte y para tirar hay una reina pues esa es la puta cabeza es durita es dura es dura pero sangra ahí hay fallo mío a ver siempre es fallo mío no espera joder me lo podría haber esquivado y hubiese quedado lindísimo fuera claro hace efecto en cadena te mato por eso chupet eh tiene escudo coño que pesado es es una bolita con escudito Oye, ¿qué pasa? Están duras, ¿eh? Ah, que le estoy pegando en el escudo Déjame pa' ya Tampoco me lo estoy currando mucho, la verdad ¿Qué? Los phalanx de Demon's Souls, es verdad Hijo de puta, no me dispares Un poco rayante, ¿no? Están matando mierdas, literalmente Todo el rato, que busquéis azúcar Toma azúcar, estúpid Come on ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! Ahí está, tremendos guantardos Es muy loco, eran arañas, eran hormigas ¿No sabes diferenciar una araña de una hormiga? Ambos son artrópodos, pero uno es de la familia De los aranidos, y el otro de la familia De los... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Qué bellísima comunidad! Y a 7 mesesitos con el rey ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¡Está drogado! ¡Mamá se ha drogado! ¡Mamá se ha drogado! Ahí va ¡Wow! Es grande este puto sitio Mira, mira, mira Es bastante tocho Esto es un ascensor, ¿no? Esto es un ascensor Y esto es un botón Que activa el ascensor, ¿no? ¡Oh! Es una pena que yo sea tan feo, tío Porque esta armadura es tan puto fea El juego es súper bonito Y yo estoy aquí Bueno, no pasa nada de lo que hay ¡Cuidado! Es como que me iba a hacer alguna mierda Pero no es todo los cojones Las sutilezas que se traigan De cuatro hostias Te le reviento la cabeza No necesito andar viendo A ver qué me va a hacer ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Aquí no hay nada? ¡No hay nada aquí! ¡Ah! Este se abre Vale, aquí este se tiene que abrir también Cabrón, estoy usando el tabo ¡Ay! ¡Ay, lo siento! ¡Ay! ¡Perdón! Ya hay nada más Sale como bastante alta la voz Y eso que tengo más o menos bajadito El... El... Volumen de mi voz Precisamente por eso Pero aún así No consigo solucionar el problema Yo también estoy con altavoces Estáis con muchos altavoces Y eso... Eso Que estéis usando altavoces Es una cosa que... Es una cosa que... Yo digo como... ¡Ah! Es una cosa que uséis altavoces Que yo solo puedo decir como... ¡Ah! Vale, me van a hacer una emboscada De 80 personas, ¿no? ¿Aquí? ¿O qué? Exacto ¡Ah! Otra bola de esas Me encantan estas bolas ¡Guau! Es que... Además de pequeño Me inventé un juego En el que había una... Cosa parecida ¡Ah! No lo entiendo ¡No lo entiendo! ¡Déjame! 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 Me encanta esa bola, ¿eh? Yo de pequeño Me inventaba como unos laberintos raros Y había una bola así Que te perseguía Aunque tú girases Era la... ¡¿Qué cojones?! Me acabo de quedar encerrado con la bola Les amo tanto Les amo tanto O es otra bola Es otra Está sonando otra afuera Vale, vale, vale Comprendo Quiebro Quiebro Pego ¡Ah! Vale, vale, vale Creía que era muchísimo más duro Qué guapo, ¿eh? Voy para allá Es que en este sitio Solo quiero estar una vez ¿Sabes? Por eso Me estoy mirando todo Solo quiero estar una vez Y este... ¡No, hombre, no! ¡No, hombre! ¡No, hombre, no! ¡Que estoy malito! ¡Que estoy malito! ¡No me ataquen, por favor! ¡Que estoy malito! ¡Ah, que es un jefe! ¡Ah, que es un jefe! En plan... Jefe malvado Te vas a... Te vas a cagar, hijo de puta ¡Que te está metiendo con quien no debes! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ay, la vida, la vida, la vida! ¡La vida, la vida, la vida! ¡Sangra, cerdo! ¡Sangra! ¡Muérete! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Si quiero ir full vida Que sí, que chilan mucho Toma, hostia Que no puedes Que no puedes Que te pego en la rodilla Cuérdate Es que aquí recibir un golpe es Es letal ¡No más! Ahí está La tengo, la tengo, la tengo Es que es súper estresante ¡Los huevos! Ajá, ajá Ajá Estoy acostumbrado a pelear ya contra bichas ¡Coño, coño! Es que no me puedo mover No veo nada Pesado, tío No me entero de nada Ahí me he muerto porque no me enteraba de nada Me he muerto porque no me enteraba de nada De nada de lo que estaba pasando Yo veía una cosa Que jugaba más de toda la pantalla moviéndose Y más o menos 90.000 almas Hostia, tío Se me han olvidado las almas Bueno, no pasa nada Sí, ya llega un punto en el que no hace falta que le ve mucho más En plan, ya me puedo pasar todo lo que tengo de este nivel Que son 90.000 almas Sí, es verdad Es verdad Pero da un poco igual No me digáis spoilers de nada ¿Hay alguien diciendo spoilers? No digáis nada Aquí puedo invocar, pero me da igual Si es que es facilísimo Pero el puto veneno Es lo complicado A lo mejor Me voy a poner sin un talismán para esta parte Tú sigue, tú sigue Tú sigue Tú sigue Sigue Eso es Siguió Y siguió Efectivamente siguió Tío, que le mato de 5 golpes, eh Pero es que con el veneno ese Tío, acabo de perder 0 almas, tío He perdido 0 almas Mierda Algunos matemáticos discuten Entre si el 0 es un número o no Y lo he perdido, tío Es que lo quiero matar Es un jefe que está ahí Y lo puedo matar de 3 hostias Lo voy a matar ya Le voy a dar un golpe Dos golpes tochos al principio Y luego entre golpe y golpe Me voy a ir curando Para asegurarme que estoy todo el rato Con la vida enterita Qué rabia, eh Que lo fácil que es El cerdo Ay, muy bien ese Pues he perdido uno ya Le voy a hacer otro Le voy a hacer otro más Soy un poco greedy Le incluso otro más Vale, ahora estoy muerto Por tonto ¿Qué hace? El tercero Es que sobra el tercero Todo el rato Ya está, coño Es pesado Ya está, ya está Así no es nada Solamente es muy pesado Sin más Si era súper fácil Súper fácil Ni lo celebro Ni lo celebro Porque era súper fácil Hola Vengo al cumpleaños Me voy al cumpleaños Pero si aquí no hay nada Solo hay Horror Aquí solo hay horror psicológico Vaya asco de zona Sí, sí, sí Es todas las pesadillas juntas En una zona Ah Ahora entiendo El cumpleaños Con una fungica Y me voy volando Vale, claro Entonces ahí no tenías más remedio Que bajar al cumpleaños Y te soplaban hasta la muerte Te soplaban hasta la muerte ¡Soc kompleaños! ¡Socompleaños! ¡Ahhh!